Te quedé pensando en el milagro del Papa. Sí, Dani, bueno, aparentemente, y la gente también, porque en la línea vecinos ya nos están escribiendo y opinando si fue un milagro o no, si fue un milagro del Papa, o hay alguien que dice, los milagros son de Dios, pueden ser a través de ciertas personas, pero no sería un milagro del Papa. Hay otros que dicen, sí, el Papa, hay gente que cree que el Papa verdaderamente es un tanto que irradia salud. Y es el caso de una mujer argentina que vive en Alicante, en España, se llama Carolina Balbuena. Es una mujer que hace cuatro años se le declaró un cáncer y que hasta hace dos o tres meses su vida estaba pendida de un hilo, porque el cáncer se le había disparado a todos los órganos del cuerpo y tenía metástasis en la cabeza, detrás de los ojos, en el hígado, en distintos órganos del cuerpo. Perdió el 70% de la visión a principio de año, le estaban haciendo un tratamiento, y como ella pudo, con la ayuda de sus vecinos, de sus familiares, juntó dinero para ir a ver al Papa Francisco, cuando se enteró que Bergoglio había sido elegido Papa, le ayudaron entre unas monjas y unos vecinos a juntar el dinero. Ella se ha postrado en sillas de ruedas, fue al Vaticano, le consiguieron a través de esas monjitas, uno de los miércoles que atiende a la gente, el Papa, una audiencia con Bergoglio. Con el Papa Francisco, ella dice que cuando lo vio al Papa, dialogó mínimamente con él, que le dijo, Papa Francisco, yo creo en los milagros, por favor, ayúdeme, y que él la bendijo, le hizo la señal de la cruz, le dio un beso y le dijo, ojalá mejore. Ese fue el diálogo que ella tuvo con el Papa, dice que le dio dos besos, y lo que sorprende ahora a los médicos es que esto fue el 10 de abril, el encuentro con el Papa, y ella estaba en ese momento con un pronóstico de vida terminal. Ahora hace una vida normal, las metástasis que se veían a simple vista con los estudios, han desaparecido y además recuperó la visión. Había perdido el 70% de la visión. Entonces, ahora, bueno, el caso, por supuesto, va a ser en manos de los médicos. La oncóloga que la atiende dice ser una de las primeras sorprendidas, ella también la acompañó a Balbuena, a esta argentina, a ver al Papa, y dice que a eso también le pareció lo mismo, que el Papa Francisco dijo estas palabras, irradia salud e irradia recuperación. Ahora, dice la oncóloga, les voy a recomendar a todos mis pacientes que puedan ir al Vaticano, que vayan a ver al Papa Francisco. Y todas estas declaraciones mediáticas, y este caso de esta Argentina, bueno, está revolucionando al mundo católico y a los fieles, porque ya se habla del primer milagro del Papa Francisco, que tendrá que, por supuesto, como todos los milagros, probarse, seguir un recorrido protocolar en el Vaticano. Pero bueno, dicen que es evidente que las metástasis han desaparecido, que recuperó la vista, y que estaba a punto de morir cuando fue a ver al Papa, y que hoy ha vuelto a ser una vida normal, ya ni siquiera necesita la silla de ruedas. Último dato, Carolina, para llamar la atención del Papa, había ido con una camiseta de San Lorenzo y la bandera argentina. Mira vos, se abrigó, claro, se abrigó, se abrigó, está muy bien. Bueno, bárbaro, bueno. Yo he mandado una carta. Ah, ¿la escribiste hacer? No, 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 no. No, pero en serio, mandé una carta para pedir una entrevista. Y la mandé así como te dije ayer. Por correo, por correo postal. Ayer la mandé, vamos a ver qué pasa. Ay, bueno, ojalá. La mandé, tiene fecha de ayer, la mandé al Vaticano, Papa Francisco, le pongo una carta, adentro le pongo... ¿De carta tradicional, digamos una...? Sí, 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 me identifico, le digo qué es lo que me interesaría, le doy, me pongo mis datos, todo, y la mandé por correo. Muy bien. Ayer, vamos a contar los días. ¿Qué día? 25 de julio, 25 de julio, 25 de julio. No va a ser cosa que me conteste el Papa. Pero ¿y por qué no? Se me dio la idea, aparte, a partir de la chanza que hicimos nosotros ayer acá, porque una señora quería comunicarse con el Papa. Sí, una señora quería escribirle al Papa. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, mandé una carta. Bueno, yo mandé una carta al Vaticano. No va a ser cosa que Francisco, que a ti, me mande, o me llame por teléfono. Y se diga soy el Papa Francisco. Claro, claro, lagarto. Claro, lagarto. Claro, lagarto. Venga para acá. Venga, lagarto. Y cuando yo le diga, usted me manda el pasaje, y como es medio diamontelo. Claro. No te lo va a mandar. Aquí de encima querés que te banque yo. Claro, pero es que... Bueno, lagarto, hacemos una cosa que entre todos te mandamos. Que atienda todo el grupo, el show. Que atiende todo el show. Mira si le emboco. Mira si le emboco. Ojalá, ojalá, lagarto. No hay que perder las tres. No me olvidé de ponerle algo de San Lorenzo. Ah, me debería haber puesto una... Para que le llame la atención. No hay que haberle puesto ahora que van a jugar con San Lorenzo. Sí. No voy a volver a para que ganen San Lorenzo. No, no es mentir. Igual. No, bueno, igual el Papa la había atiende a... ¿Haciendo que vaya para atrás? El Papa atiende a todos por igual. No importa la camiseta. No va a ser... ¿Vos decís que no me va a contestar? Ah, porque es el canallo. El canallo dice, está bien. No, el Papa atiende a todos por igual.